Hola Mastres, ¿cómo están? Espero bien. Mi nombre es Salvador Contreras, yo soy médico internista y estás en mi canal Medicina Interna SSC. El día de hoy quiero hablarles sobre COVID-19, pero no de la parte virológica o clínica de esta patología, sino más bien del problema que estamos enfrentando el día de hoy y desde hace unos meses en los hospitales que atienden pacientes con COVID-19. Y pues es el desabasto de medicamentos para dar sedación y analgesia en los pacientes con COVID-19 grave que van a requerir pues ventilación mecánica invasiva y un grado profundo de sedación para poder ventilar a este paciente. Esto por múltiples causas, ya sea desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria del adulto o una lesión pulmonar severa. Además, por ejemplo, por la sincronía de la ventilación mecánica, pues entre otras. El hospital donde laboro sufre de esto y en América Latina y el resto del mundo están enfrentando también esta situación debido a la alta demanda de estos medicamentos. Esto pues por el aumento de los casos de COVID-19 grave, situación que se presenta también por la falla en la cadena de suministros y otros motivos varios. Entonces quiero compartirles algunas alternativas de sedoanalgesia que están proponiendo en el mundo para tratar de yugular esta situación. He decidido titular este video como alternativas de sedación y analgesia para pacientes con COVID-19 grave. El objetivo pues es darles a conocer lo que se está haciendo alrededor del mundo y que pueden gestionar en sus hospitales para que se hagan los procesos necesarios para que se puedan aplicar estas estrategias. Siempre, obvio, con previa capacitación. Que ustedes conozcan el riesgo y los beneficios que ofrecen estas alternativas y puedan tomar pues decisiones bien concienzudas. También los invito a leer sobre el tema, compartir sus experiencias y hago un llamado a los médicos con mayor conocimiento del área a ser más proactivos y aportar en el tema. Que se quiten la idea de que COVID-19 es una pandemia de internistas e intensivistas. Tengan en cuenta que esta es una pandemia que afecta a todos y a todo el mundo y todos podemos aportar en nuestras áreas de experiencia. Sin más preámbulo, después del intro, comenzamos. En una situación normal usamos para sedación del paciente propofol, midazolam, desmetomedina y para analgesia usamos opioides y sus derivados como el fentanilo, sulfentanilo, buprenorfina, permadol, entre otros. Sin embargo, como anteriormente comenté, hay desabasto del medicamento en los hospitales y pues tenemos que buscar estrategias alternas para nuestros pacientes. Entonces les presentaré los que he encontrado en la literatura actual y previa. Revisaremos pues alternativas de sedación como es el propofol, midazolam, el diazepam, revisaremos sobre el lorazepam, la ketamina, el ceboflurano, el isoplurano y alternativas de analgesia como son la morfina y el remifentanilo. En cuanto a alternativas de sedación, pues bueno, propofol, les pido que vayan a ver el video en el canal sobre este fármaco que se encuentra el link en la esquina superior derecha de su pantalla. Ahí les voy a dejar el enlace. En cuanto a benzodiazepinas, pues vamos a tener que las benzodiazepinas van a producir sedación e hipnosis al modular los efectos de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor dentro del sistema nervioso central. Se van a unir a la subunidad A del receptor GABA por el ligando de cloro, que es un canal iónico. De esta forma pues va a actuar. Las benzodiazepinas se van a administrar como dosis en bolo o por infusión continua. Causa menos compromiso hemodinámico que los anestésicos intravenosos y pues bueno, las preocupaciones con su uso van a incluir lo que es la dependencia y la agitación por abstinencia. El primero de ellos es el midazolam. Les pido que igual vayan a ver el vídeo en el canal sobre este fármaco. En la esquina superior de su derecha se encuentra el enlace para este vídeo. En cuanto al diazepam, pues el diazepam se va a metabolizar en el hígado a compuestos activos. Tiene el aclaramiento más bajo de benzodiazepinas y su vida media aumenta en gran medida con el uso como infusión. Para dosis en infusión continua es de 0.05 a 0.2 miligramos kilogramos hora. Hay que prepararlo en un frasco de vidrio. Habitualmente cinco apoyantas de 10 miligramos nos van a dar un total de 50 miligramos en 100 cc de solución salina al 0.9 por ciento o solución glucosada al 5 por ciento. Aquí el factor de dilución nos va a caer en 0.5. Un ejemplo para un individuo de 70 kilogramos y para una dosis de 0.05 miligramos kilogramos, la velocidad de infusión es igual a la dosis a administrar que es 0.05 por el peso del paciente en kilogramos que es 70 entre el factor de dilución que es 0.5. Esto nos da igual a 7 mililitros por hora y para una dosis de 0.2 miligramos kilogramos pues la velocidad de infusión va a ser igual a la dosis a administrar que es 0.2 por el peso del paciente que son 70 miligramos entre el factor de dilución que es 0.5 y esto nos va a dar 28 mililitros por hora. Hay que mencionar que no requiere ajuste renal y estaría pues contraindicado en insuficiencia hepática aguda o crónica avanzada. Si este medicamento logra extravasarse pues debe retirarse la vía. Se prefiere que usar un lumen exclusivo y de preferencia que sea pues corto ya que existe el riesgo de que el fármaco se precipite en la vía. El principal efecto adverso pues es la hipotensión por lo que debe de vigilarse de cerca esta presión arterial. Además de que también puede generar rash cutáneo y también hay que vigilar la función hepática previo al inicio de la infusión durante y pues después del finalizar esta infusión. Estaría contraindicado en pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto que no están en tratamiento. Recordar también que la dosis se va acumulando con el tiempo debido a su larga duración de acción. De hecho tiene una semidrida de eliminación de 60 a 72 horas. Así que pues bueno al usar este fármaco hay que usarlo a las menores dosis posibles para lograr esta meta de sedación. Para esto hay que usar el RAS que es la escala de sedación agitación de Richmond que en otro vídeo se las voy a mostrar. Continuando con las benzodiazepinas tenemos alorazepam que al igual que el diazepam pues es una benzodiazepina y las consideraciones con este fármaco van a ser las siguientes. El inicio de acción es de 5 a 10 minutos con un fin de acción entre 1 a 24 horas. Tiene un alto riesgo de desarrollo delirico en los pacientes que lo reciben y de síndrome de abstinencia. Con este fármaco hay que monitorear la toxicidad al igual que con diazepam por este propilinglicol que es como un vehículo que lleva y esto hay que hacerlo con el anion y los moral gap. Considerarlo que se use por razón necesaria y pues bueno vigilar la función hepática y no debe administrarse en insuficiencia hepática avanzada. Este fármaco acaba de mencionar que no ocupa ajuste renal pero como se excreta vía renal pues su vida media puede aumentarse. La dosis intermitente que es la preferida. Tenemos el esquema fijo que es una dosis inicial de 1 a 4 miligramos y le vamos a dar un mantenimiento con 1 a 4 miligramos cada 2 a 6 horas según sea necesario. En el esquema que se basa en el peso tenemos una dosis inicial de 0.02 a 0.04 miligramos por kilo con un máximo de 4 miligramos y un mantenimiento de 0.02 a 0.06 miligramos por kilo cada 2 a 6 horas según sea necesario. En la dosis continua intravenosa en fusión es de 0.01 a 0.1 miligramos por kilo por hora con una dosis máxima de 10 miligramos hora. Un ejemplo un dividido de 80 kilos y le vamos a dar una dosis inicial de 0.02 miligramos por kilo por hora. La dosis inicial es igual a 0.04 por 80 que esto es igual a 3.2 miligramos y sus dosis de mantenimiento si se la calculamos a 0.06 miligramos por kilo es igual a 4.8 miligramos sin embargo como la dosis máxima del bolo es de 4 miligramos sólo se le aplicarían los 4 miligramos ya comentados. Hay ampolletas de 20 y 40 miligramos o de 2 y 4 miligramos. Use la que tenga disponible para preparar 40 miligramos en 250 cc de solución salina o glucosada. El factor de dilución sería 0.16 usándolo así la dosis para la infusión continua de mantenimiento para una dosis de 0.05 miligramos por kilogramo tendríamos que hacer el cálculo. Velocidad de infusión es igual a dosis administrar que quedamos 0.05 por los 80 kilos del paciente entre el factor de dilución que es 0.16 y esto nos da igual a 25 mililitros por hora y eso pues da una dosis total de 4 miligramos por hora y recuerde otra vez que la dosis máxima es de 10 miligramos por hora. Lo habitual de las dosis que se ocupen 5 miligramos por hora. Si el paciente tiene sobrecarga hídica pues puede prepararlo en una menor cantidad de diluyente. Para una mayor explicación de este aspecto en cuanto a cómo se calculan las dosis de los fármacos yo los invito a que vean los vídeos de Propofol, de Midazolam o incluso el de Norepinefrina. ¿Por qué? Porque en todos se basa en buscar el factor de dilución. De esta forma es mucho muy fácil calcular la dosis de los fármacos. Entonces esta práctica pues rebasaría en tiempo si me pongo a explicarles esta parte. Entonces les pido que vayan y ven estos otros vídeos para que entiendan lo que les estoy explicando en cuanto a los factores de dilución. Finalmente hay otros métodos para calcular infusiones. Pueden usar el que a ustedes se les haga más fácil. Yo uso este que les estoy comentando y los ejemplos que les dé serán en base a este ejemplo. A esta forma perdón. Bueno la ketamina pues su mecanismo de acción produce un estado de tipo cataléptico en el que el paciente se va a disociar del entorno que lo rodea y por acción directa sobre la corteza cerebral y el sistema límbico va a generar este efecto. La ketamina pues es un antagonista del receptor de NMDA no competitivo que va a bloquear al glutamato. Los pacientes con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos que van a requerir este fármaco es para darles analgesia, sedación y para manejo de la agitación. Como nota pues se va a utilizar como parte de una estrategia multimodal y como complemento para la reducción de las necesidades de opioides y de otros sedantes. Esta parte es importante porque no deben de usarlo pues solo ¿no? También se puede usar para el tratamiento de la hiperanglesia inducida por opioides en pacientes que tienen pues dolor agudo crónico o dolor posquirúrgico que podría ser también el contexto de nuestros pacientes. El dolor pues debe controlarse utilizando escalas validadas por ejemplo la escala del dolor conductual o la herramienta de observación del dolor en los cuidados críticos. Siempre usen cualquiera de ellas y no dejen de hacerlo ¿sale? Esto sobre todo en pacientes que están muy sedados y que no pueden informarnos sobre esto ¿no? Si se usa para la sedación hay que ajustarlo a un nivel de sedación objetivo y para esto hay que usar el ras que previamente les comenté. No va a requerir ajuste renal o hepático. Las hay en ámpulas de 200, 500 y de 1000 miligramos. La dilución habitual es de 10, 50 y 100 miligramos por cada mililitro dependiendo de la ámpula. La dosis inicial es de embolo de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo de peso seguido en infusión continua de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo por hora. Como les decía hay que ajustar la dosis para llevarlo a un objetivo de manejo del dolor o de sedación. El rango de dosificación habitual es de 0.04 a 2.5 miligramos por kilogramo por hora. Ejemplo para un paciente de 60 kilos la dosis inicial si la calculamos a 0.3 miligramos kilo es igual a 18 miligramos. Si se usa una ámpula de 200 miligramos le tendremos que administrar 1.8 mililitros. La infusión puede prepararla como un ejemplo 400 o 500 miligramos en 100 cc o en 250 cc de solución salina glucosa del 5%. Si la diluimos 400 en 100 nuestro factor de dilución pues sería 4 y entonces de esa forma podríamos calcular por ejemplo la dosis de mantenimiento en infusión a una dosis de 2 miligramos por kilo por hora en el paciente que decíamos de 60 kilogramos pues tendríamos que la velocidad de infusión es igual a los 60 kilogramos del paciente por la dosis que vamos a administrar que son los 2 miligramos entre 4 que es el factor de dilución y esto nos daría 30 mililitros por hora y si la calculásemos para 0.5 nos daría 7.5 mililitros por hora. Usted debe preparar la infusión en base a la existencia del medicamento que tenga y a la dosis que el paciente requiera para que no esté pues preparando dosis o infusiones a cada rato tendría que valorar si el paciente requiere altas dosis pues haga la más concentrada ¿no? Hay que tener cuidado porque puede generar arritmias e hipotensión y eso se tendrá que vigilar continuamente con un monitoreo pues muy mínimo cada hora ¿sale? Mínimo cada hora. El celofluorano su mecanismo de acción pues va a ser alterando la actividad de los canales iónicos neurales en particular los receptores de neurotransmisores sinápticos rápidos como son los receptores nicotímicos de acetilcolina los de gaba y los de glutamato. Los efectos limitados sobre la estimulación simpática incluido el sistema cardiovascular pues son algo deseable del fármaco ¿no? el celofluorano no causa irritación respiratoria ni tampoco estimulación circulatoria aunque pues sí puede deprimir la contractibilidad del miocardio y también puede disminuir la presión arterial y esto lo va a hacer a través de una disminución de la resistencia vascular periférica sistémica y también al disminuir la actividad nerviosa simpática. Se debe administrar a través de unos vaporizadores especiales que están calibrados y que son muy específicos para el celofluorano hay que usarlo con precaución en sistemas de circuito cerrado o de bajo flujo ya que este fármaco celofluorano pues es inestable y se pueden incluso liberar productos de la degradación que son potencialmente tóxicos pues para los que estamos al alrededor. También puede generar hipotensión, puede generar también arritmias hay que vigilar estos parámetros de forma horaria. La dosis es de 0.2 a 1.4% fracciones de gas expirado y va a depender pues del objetivo de sedación que se tenga. El inicio de acción con este fármaco es de 1 a 2 minutos y termina en 4 a 7 minutos. El metabolismo de este es hepático, no va a requerir ajuste renal ni hepático. Ojo solo se puede usar por 5 días este fármaco. El isofluorano al igual que el fármaco anterior y haciendo contraste con lo que cambia entre uno y otro es que se puede usar por más de 5 días y su dosis es de 0.2 a 0.7% fracción de gas expirado. Hay que tomar en cuenta que son equipos que el internista pues no usa habitualmente o no los usa jamás por lo que debe ser capacitado y debe vigilarse al paciente conjuntamente con el servicio que pues obviamente tiene mayor experiencia en esto que es el servicio de anestesiología. En cuanto a alternativas de analgesia pues tenemos la morfina. En los pacientes críticamente enfermos que se encuentran en la UCI o en hospitalización se le coadyuva en analgesia y sedación. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a unir a los receptores opioides en el sistema nervioso central lo que va a hacer que se inhiban las vías ascendentes del dolor y por lo tanto pues va a alterar la percepción y la respuesta al dolor del paciente. Va a producir también depresión generalizada del sistema nervioso central. Como efectos adversos que tenemos que considerar con este fármaco pues es la hipotensión, también el estreñimiento y puede generar incluso retención aguda de orina y arritmias y trombocitopenia. Entonces mucho cuidado con otros fármacos que tengan efectos colaterales parecidos. Su acción va a iniciar en 5 minutos con un pico plasmático de 20 minutos y una duración total de 3 a 5 horas. Los dos desembolos intravenosos son de 2 a 5 miligramos cada 1 a 2 horas o de 4 a 8 miligramos cada 3 a 4 horas. En infusión es de 2 a 30 miligramos por hora. Requiere ajuste renal de 30 a 60 mililitros minuto se tiene que dar 50 a 35 por ciento de la dosis. De 15 a 30 mililitros minuto de 25 a 50 por ciento de la dosis y menor de 15 mililitros minuto hay que evitar su uso. No requiere ajuste hepático y les damos un ejemplo de preparación. Por ejemplo 20 miligramos de morfina en 100 cc de solución saliendo al 0.9 por ciento para administrar 5 miligramos por hora tendría que administrar 25 cc por hora y para administrar 2 miligramos serían 10 cc por hora. Prepárenla pues en base a sus requerimientos o use la dosis en bolos intermitentes como se le haga más fácil pero téngalo presente. El remifentanilo pues este fármaco se va a unir a los receptores también opioides de los MU específicamente en muchos sitios dentro del sistema nervioso central y esto va a hacer que aumente el umbral para el dolor va a alterar la percepción de este dolor y va a inhibir también las vías ascendentes del dolor. El as espinotalámico se va a metabolizar en la sangre y en los tejidos por medio de unas esterazas y el inicio de su acción es en 1 a 3 minutos va a durar 3 a 10 minutos. Es un analgésico potente y también va a reducir el esfuerzo respiratorio que va a hacer el paciente. Entonces puede ser coadyuvante para los bloqueadores. Puede generar hipotensión, bradicardia y hay que estar vigilando muy de cerca estas cuestiones. La dosis de infusión es de 0.5 a 15 microgramos kilogramos hora y su dosis de carga va a ser de 1.5 microgramos por kilogramos de peso. Viene en polvo liofilizado que tiene un respectivo diluyente. Los hay de esos polvos de 1, 2 y 5 miligramos y se puede diluir por ejemplo en solución salina, en solución glucosada, en Harman. Por ejemplo la dosis habituales para diluir son de 20 a 250 microgramos por mililitro pero la deseada es de 50 microgramos por mililitro. Para preparar esta de 50 microgramos por mililitro pues tenemos que hacer lo siguiente usaríamos un frazo que tiene 5 miligramos y lo vamos a diluir en 100 cc de solución salina y el factor de dilución ya nos daría 50. Entonces si queríamos administrar 10 microgramos kilogramos hora en un paciente de 80 kilogramos tendríamos que hacer el cálculo de la infusión y diríamos velocidad de infusión es igual a peso del paciente de 80 kilogramos por la dosis que son 10 entre el factor de dilución que son 50 y esto nos da 16 mililitros por hora. No son todos los medicamentos que existen de hecho hay muchísimos más por ejemplo los barbitúricos que son los que usaron anteriormente de manera muy extensa pero estos ya serían pues líneas terapéuticas más debajo de las que les he mencionado yo en el vídeo. La bibliografía que yo usé pues la dejaré en la descripción del vídeo para que puedan revisarla y profundizar un poquito más en el tema. Esto ha sido todo de momento espero haya sido de tu agrado y te sirva en tu práctica diaria. Si el vídeo te ha gustado déjame saberlo déjame tu comentario déjame tus experiencias déjame un me gusta y si es al menos la segunda vez que me ves pues te invito a suscribirte al canal y así pues vas a estar enterado de cada vídeo o contenido que yo suba en este canal. Termino por decirles felices fiestas síganse protegiendo cuídense mucho masters y hasta la próxima. Chao